Habitantes y choferes que transitan por la carretera que conduce a las comunidades Los Arroyos, Ciénaga, así también Lajas Perón, entre otras de la provincia de Ajabón, reclaman de las autoridades de obras públicas venir a reparar estos caminos vecinales, ya que sus vehículos se deterioran cada día más. Uno ya pasa por aquí porque es una obligación de una finquita que uno tiene ahí, por aquí no hay forma de transitar, mire ese hoyo de ahí, siempre vienen y prometen y prometen y nunca resuelven nada. Sí, sí, y se dañan, se dañan, dañando piezas, los camiones, los vehículos, no es fácil. La comunidad de mayor producción del municipio de Ajabón no tiene como sacar ni su producción, ni si alguien se enferma, venían a recibir la educación, es un desastre, las autoridades no se quieren ensuciar la mano con 18 kilómetros que es de aquí a Piedra Blanca. Claro, claro que vengan auxilios de nosotros porque de aquí se saca mucha producción y no hay ni como sacarla ya porque de esto no sirve. No sirven, no sirven lo que es los arroyos, la Ciénega, la Campeche, Campeche, Chacuay, la Esperón y la aviación no sirven los caminos. Los habitantes tanto de los arroyos, la Ciénega, Campeche, así como también la Esperón, entre otras comunidades esperan que las autoridades esta vez cumplan con venir a reparar esta carretera que conduce a estas comunidades de la provincia de Ajabón desde la comunidad de los arroyos en Ajabón. César Montesinos, Noticias S.I.N. ¡Gracias!